La salud es lo más preciado del ser humano. La pandemia fue un recordatorio de ello. Por eso, la Fundación Santa Fe de Bogotá crea Cuida tu Salud. Hoy hablaremos de un tema que es crítico para todos nosotros y es el Plan Decenal de Salud Pública. ¿Qué quiere decir? El Plan de Salud Pública que va a regir para todos los colombianos durante los próximos 10 años. Con nosotros tenemos al Dr. Carlos Pinzón, gestor del Plan Decenal de Salud Pública, el Dr. Darío Londoño, director de Salud Poblacional de la Fundación Santa Fe de Bogotá y Omaira Valencia, coordinadora, etapa de consulta, equipo consultor para el Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031. Este es un podcast distinto porque tenemos por Zoom al Dr. Pinzón. Dr. Pinzón, bienvenido a Cuida tu Salud. Las preguntas que tengo para ustedes, la primera es, ¿qué es el Plan Decenal de Salud Pública? Bueno, el Plan Decenal de Salud Pública es una política de Estado, es una política de Estado que busca la construcción del contrato social por la salud y bienestar de todos los colombianos. Ese proceso de formulación y ese proceso de construcción de la política se caracteriza principalmente por ser un contrato social en los procesos de participación social en las diferentes etapas de formulación. El Plan Decenal también asimismo plantea la estrategia o la hoja de ruta por la cual vamos a garantizar la salud y bienestar de todos los colombianos para los próximos 10 años. Ya tenemos un precedente que fue un Plan Decenal desde lo publicado 2012-2021 y lo que consideramos en este nuevo plan es poder continuar algunos elementos de la hoja de ruta planteadas hace 10 años para proyectarnos en lo que será la garantía del derecho fundamental a la salud y la gestión por el bienestar de todos los colombianos para esta nueva década. Y doctor Pinzón, ¿para qué sirve el Plan Decenal? Vale, ¿para qué nos sirve el Plan Decenal? Esa es una buena pregunta. El Plan Decenal como política instaura los elementos estratégicos y operativos necesarios para que todos los actores de los diferentes sistemas y organismos de control del país orienten sus acciones para la garantía del derecho fundamental a la salud, de la gestión de la salud pública y de la felicidad de los colombianos. Esa política en particular es diferente a otras políticas del sector primariamente porque determina que la mejor manera para gestionar la salud de las personas es abordar sus determinantes sociales entendiendo sus determinantes sociales como las situaciones a las cuales las personas están expuestas a inequidades, a injusticias como por ejemplo el no acceso a educación, el no acceso a una vivienda digna, el no acceso a un trabajo sostenible. Esos elementos conforman las situaciones de inequidad y por lo tanto de enfermedad. El plan en sí en que servirá en esa hoja de ruta para mitigar las razones o las causas por las cuales se generan esas inequidades y garantizar en sí próximamente el acceso a servicios de salud pública necesarios para la gestión de las enfermedades y los eventos de salud. ¿Cuál es el rol de la Fundación Santa Fe de Bogotá y la Universidad de los Andes en este tema? Bueno, nosotros hemos venido trabajando coordinadamente con el Ministerio de Salud para poder lograr tener insumos que sean después usados para la creación del Plan Nacional de Salud Pública. Esos insumos, digamos, hacen parte de lo que va a ser el Plan de Senal. Nosotros no vamos a desarrollar el Plan de Senal. El Plan de Senal lo desarrolla el Ministerio como tal y nosotros lo que le damos es insumos para que ellos puedan tener mucha información de lo que realmente necesita el país, lo que la gente está pidiendo y de esa manera poder hacer un plan que esté mucho más adaptado a la situación real. O sea, ustedes lo que prácticamente hacen es que le entregan toda la información para que otras personas hagan ese Plan de Senal. Así es. Nosotros recogemos información real de las fuentes primarias para que ellos puedan tener con esa información muchos datos que puedan usarlo para la construcción de ese plan. Esta es una pregunta para el doctor Pinzón y es ¿cómo ha sido el proceso de formulación del Plan de Senal 2022-2031? ¿Cómo se ha hecho este proceso? Este proceso se planteó siguiendo el ase interactiva de formulación de política que establece el país. Son cuatro fases. La primera fase fue de aprestamiento, de preparación para todo este proceso de formulación. Eso se hizo en el 2019-2020. En el 2021, en el primer trimestre, se arranca el proceso de la siguiente fase que es la fase de formulación propiamente dicha. Esa fase tiene cuatro etapas. La primera etapa es la etapa de diagnóstico. En esa etapa lo que hicimos fue hacer el balance del Plan de Senal anterior, constituir las metodologías de participación social, reconocer elementos de valor estratégico para nuestro nuevo plan, entre esos elementos conceptuales de salud y salud pública y bienestar, elementos conceptuales de enfoque bienestar, enfoque derecho y enfoque diferencial, una revisión sistemática de la literatura estratégica sectoriales e intersectoriales y los nuevos elementos del sistema de seguimiento monitoreo y evaluación. En la etapa de definición técnica que es la siguiente etapa, arrancamos los procesos de participación social en tres niveles. Un nivel sectorial y territorial, un nivel intersectorial y un nivel institucional en donde incorporamos al Ministerio de Salud y Protección y sus instituciones asociadas en un proceso de formulación. Debo mencionar que en las etapas previas y en las posteriores que mencionaré, la Universidad de los Andes es nuestro aliado estratégico en este proceso de desarrollo. La siguiente etapa que será en el mes de marzo será la etapa de consulta. Es una etapa muy importante porque es el espacio en el cual todos los colombianos y colombianas participaremos efectiva y activamente en poder comentar y valorar los nuevos elementos del plan de escena de escena de escena pública. Terminada esa etapa que esperamos sea finalizando marzo, empezaremos nuestra última etapa de la fase de formulación que será la fase de la etapa de validación. Esa etapa de validación tiene un oriente y un propósito y es a partir de expertos internacionales determinar recomendaciones de implementación de la nueva política. esos expertos internacionales serán del Instituto Nacional de Escena de Escena de Pública con quienes hemos hecho ya un convenio para poder desarrollar esta etapa. Terminada la fase de formulación y con un lanzamiento en el cual esperamos que sea reconocido no solo el esfuerzo sino los elementos de alto valor para la gestión de la acción de los próximos 10 años, pasamos a la fase de implementación. La fase de implementación va a tener tres momentos tres etapas grandes. Una gran etapa de aprestamiento que incluye la divulgación de la política la adopción de la política en el territorio y la instrumentalización administrativa en el mismo. Esa etapa durará aproximadamente un año eso quiere decir que en el segundo semestre del 2023 arrancaremos nuestra segunda etapa de implementación que en sí será la implementación propiamente dicha. La implementación propiamente dicha tendrá dos momentos un momento inicial en el cual esperamos que se articule y se armonice con un proceso nacional que es el Plan Nacional de Desarrollo del Próximo Gobierno y la generación de los planes territoriales de salud en el año 2024 y un segundo momento fuerte que es la implementación sostenible que tiene dos momentos y velocidades una primera velocidad en donde se incorporará todos los elementos de estrategias propuestas en el plan y un segundo momento a largo plazo que buscará gestionar los determinantes estructurales propuestas en el nuevo plan de escena. Por último la última fase que es la fase de evaluación la fase de evaluación está compuesta por dos momentos seguimiento monitoreo y un momento de evaluación propiamente dicho el marco instrumental y operativo de esa fase es la incorporación del sistema de seguimiento monitoreo y el sistema de evaluación con ello lo que buscamos es hacer el proceso de seguimiento a nuestras unidades funcionales de implementación que son las direcciones territoriales con sus aliados estratégicos que son los aseguradores los prestadores y las comunidades y ciudadanos ese es el ciclo de formulación de política que estamos llevando a cabo vuelvo a reiterar estamos ahorita en la fase de formulación etapa de definición técnica aportas de pasar a nuestra etapa de consulta como siempre en toda la etapa y la fase de formulación y las etapas de esa fase los ciudadanos las direcciones territoriales los actores del sector y la academia han sido convocados para su participación y estamos activamente con ellos relacionándonos para reconocer retroalimentar y valorar los elementos importantes en la salud pública muchas gracias por su intervención por la luz que nos ha dado sobre este tema tan importante doctor Pinzón vuelvo y repito este es un documento que los colombianos tenemos que leernos porque aquí se están trazando las políticas de salud pública de los próximos 10 años para todos los colombianos ¿Qué conceptos alrededor de la salud pública deben conocer los ciudadanos? O sea es importante que todos sepan que cuando hablamos de la salud pública estamos hablando no solo de elementos de salud o sea la salud pública incluye elementos sociales económicos políticos y eso digamos hace parte de todo lo que es el marco para la salud pública entonces no es solo salud y todos los sectores deberían hacer parte digamos de este proceso por eso se han incluido varios sectores más para que de esa manera se articule de una manera adecuada Cuando usted se refiere a sectores además del sector salud ¿Qué otro tipo de sectores? Económicos sociales de educación porque todos hacen parte para este proceso O sea un buen plan decenal debe tener en cuenta todos esos sectores y todos los insumos que esos sectores le entreguen para que sea lo más integral posible Claro y coherente para que después se pueda realizar y que después pueda tener digamos acciones a nivel de las comunidades Si no tenemos información de las comunidades pero además no tenemos en cuenta todos esos otros aspectos pues es probable que quedamos con un plan muy bonito pero que realmente no sea aplicable ¿Por qué es un plan cada 10 años? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 20? En muchos lugares del mundo se está viendo que de pronto hacerlo a 10 años termina siendo difícil y lo están tratando de proponer para 5 años En el país se ha propuesto a 10 años porque digamos como hay varios gobiernos en el transcurso de ese tiempo para poder lograr implementar las cosas en las comunidades puede tardar digamos unos años Entonces decir a 5 años de pronto no se logró todo lo que se había decidido pero si de pronto se puede lograr a 10 años esos impactos que se quieren Investigadora Valencia ¿Las personas del común pueden participar en este proceso de formulación del plan decenal o queda exclusivamente del ámbito del sector salud y demás sectores que estaba mencionando el doctor Londón? Si Diego todos pueden participar cualquier ciudadano colombiano en la etapa de consulta que es la consulta que se va a realizar a la ciudadanía en el mes de marzo cuando ya estén todos estos insumos y toda esta construcción del plan decenal de salud pública 2022-2031 se va a sacar una consulta ciudadana donde la gente puede aportar a este proceso puede opinar sobre las metas estrategias y los objetivos que tiene este plan decenal O sea como funciona es que primero se reciben los insumos de los expertos se elabora una especie de esqueleto y ahí lo publican para que el público en general pueda consultarlo y hacer sus aportes Sí como varias políticas y documentos que saca el Ministerio de Salud y Protección Social salen a la consulta ciudadana para ver los aportes que tienen sobre esos manuscritos que son propuestas antes de ser validados y ser implementados ¿Y esto se hace a través de internet o tiene que uno acudir al ministerio a recoger el documento o cómo funciona? Este documento va a estar público en la página del Ministerio de Salud y se va a hacer una publicación en redes sociales para que la gente pueda acceder a la encuesta como tal para que cualquier ciudadano colombiano pueda acceder a la encuesta y también pueda conocer leyendo el documento y con unos videos que van a explicar qué va a ser el plan decenal de salud pública y cuáles son esos elementos ¿Por qué es tan importante que los colombianos conozcamos el plan decenal? Todos es la política que va a regir es la hoja de ruta que va a regir los siguientes 10 años la salud pública del país como lo dijo el doctor Londoño la salud pública es un problema intersectorial un problema por ejemplo de obesidad no es solamente del sector salud es un problema de actividad física de seguridad de disponibilidad de alimentos de comercio de economía en el cual todos estamos involucrados y todos tenemos que hacer parte de para solucionar estos problemas en salud y prevenir ¿Cuándo es la fecha límite que tienen los ciudadanos para hacer sus aportes al plan decenal? La consulta se va a abrir en el mes de marzo y va a estar abierta durante 15 días para que puedan participar con anterioridad les estaremos invitando y les estaremos dando todos los links de acceso para que puedan participar ¿Hasta el momento ya hay un plan elaborado o todavía se están entregando los insumos? En este momento el plan está en construcción ¿Ya se entregaron los insumos por parte por ejemplo del sector salud? De la consultoría que está realizando la Fundación Santa Fe con la Universidad de los Andes estamos en ese proceso de entrega de esos insumos finales que hacen parte de esa construcción del plan y el ministerio también ha tenido como otros procesos con un comité intersectorial en el que han trabajado fuertemente en esta construcción ¿Cuánto más o menos se demora uno en esa entrega? ¿Desde cuándo están recogiendo información? El aprestamiento del plan decenal inició en 2020 pero este proceso de formulación en el que nosotros estamos participando inició en el mes de julio del año pasado ¿Hay algo adicional que nos esté quedando por fuera sobre el plan decenal que vuelvo y repito es importantísimo que los colombianos conozcamos porque se está hablando de la salud pública de los próximos 10 años de todos nosotros? Claro yo quiero que enfaticemos en que esto es una parte importante para que no solo pensemos en que salud esto va a enmarcar una cantidad de acciones del gobierno desde diferentes temas y eso entonces hace que cada uno de nosotros seamos responsables de lo que puede verse allí y que posteriormente podamos decir esto realmente nos representa y va a lograr unos buenos resultados para el futuro cercano de nosotros como individuos y nosotros como comunidad Investigadora Valencia Bueno es importante que todos veamos esto como una oportunidad de construir esas políticas públicas del país de participar en esos procesos que vienen desde la ciudadanía y no solamente trabajados desde la academia o desde los ministerios que actualmente realizan las políticas sino que todos tenemos la obligación y también la oportunidad de trabajar en esta construcción Muy importante eso que usted está diciendo porque los colombianos nos quejamos mucho de que no cuentan con nuestras voces y se abren esos espacios y después no los tomamos entonces importantísimo que estemos pendientes de la página del Ministerio de Salud donde se van a ir dando las informaciones para que aportemos opinemos sobre el Plan Decenal de Salud Pública a ustedes muchas gracias y nos vemos pronto para continuar hablando de temas apasionantes del mundo de la salud Muchas gracias 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 Gracias